Bueno, primero que todo, muchas gracias por venir en mi casa, así que me siento muy halagado de poder participar de este gran panel en un tema tan importante como es la discusión que se ha desarrollado en torno a la encuesta CACEN. La verdad que yo creo que la historia está más o menos clara, yo creo que la discusión está bastante, las posesiones son bastante evidentes también. O sea, nosotros, desde mi perspectiva, el rol que de alguna forma, como técnico, quise jugar al participar en esta carta que se firmó en algún momento, era bien sencillo. Habían cuatro preguntas técnicas y la verdad que todas se respondieron. La pregunta es si las respuestas gustan o no, para gusto hay de todo. O sea, personalmente hay algunas que me gustan más que otras. El hecho es si es que existen o no existen errores técnicos y eso también es debatible. Los últimos eventos que también se hicieron, que se señaló Eduardo, por ejemplo, y Juan Carlos respecto a la I-11, que la verdad que yo estaba esperando agarrar, estaba esperando el viernes, le escribí a la visa, me iban esperando tener los datos para poder mirarlo durante el fin de semana y efectivamente se entrega la información el viernes, pero no venía la I-11. Entonces, me quiere decir poder jugar un poco, le tuve que dedicarme a otras cosas el fin de semana. Y lo que preté es que absolutamente, o sea, creo que eso es fundamental para el efecto de cerrar el círculo, para poder cerrar esta discusión en la idea de tener efectivamente esa información que se utiliza como el fundamento para el efecto de la inclusión de la variable I-11. A ver, el futuro de institucionalidad y buenas prácticas, de nuevo, está bastante discutido. ¿Cuáles son las lecciones que yo saco de este proceso? Antes de entrar un poco a lo que les quiero contar hoy día, que creo que es interesante y entretenido. Bueno, no hay ningún problema en que haya discusión técnica, bienvenida. O sea, ese es obviamente el punto de ser técnico. La sensibilidad política que ha generado esta cosa desde mi perspectiva, creo que simplemente se debe a la deficiencia en materia de institucionalidad. Si estuviese en la institucionalidad, uno debería tener un canal donde uno puede hacer las consultas técnicas, quién sea quien las haga y tener la respuesta. En este caso yo creo que es evidente que eso no existe y creo que tenemos que avanzar. ¿Se dañó el instrumento? Porque esta es un poco la lógica de, bueno, estas cuatro de estas preguntas que se hicieron, la verdad que dañó la CACEM para siempre. Yo la verdad que creo que no. Yo tiendo a tener una versión un poquito más optimista, veo el vaso medio lleno. Y creo que al final del día la confianza de los equipos técnicos que participan en la discusión es que la CACEM va a salir fortalecida. A mí no me cae duda de eso. Estamos en Chile, yo creo que tenemos la institucionalidad, la capacidad técnica para poder desarrollar esta tarea y por lo tanto es el tema simplemente de tener la intención de avanzar. Pero más allá de contarles de la filosofía y la historia de esta cuestión, les quiero contar más bien de los datos. Y si bien no estaba a la I11 y esto me trajo problemas con mi señora, me dediqué a mirar la encuesta durante todo el fin de semana. Y hay cosas bien interesantes. Y mirando los datos ahora, esto no es la discusión respecto a las preguntas, sino que simplemente uno puede aprender de esta cuestión. Y lo primero, hay lecciones importantes respecto a dinámica de pobreza e indigencia. Hay importantes también consecuencias respecto a cómo miramos el gasto social y qué tan bien focalizado está. Y de nuevo el desafío de las políticas. Y déjenme partir con una figura que yo pensé que esta iba a estar, que todo lo vayan a tener, la voy a poner igual por si acaso, y no está. Y lo que está acá, ustedes ven, es la dinámica de pobreza e indigencia. Indigencia está en el eje de acá, indigencia está en rojo, ¿cierto? Y, perdón, en azul, y pobreza está en este eje. Y ustedes ven cómo las dos van cayendo. Una cosa bien, y agregué en los intervalos de confianza, que los saqué del documento técnico que puso a disposición del público el ministerio el viernes. Y lo que uno observa es que hay una caída brutal en pobreza, y una caída brutal en indigencia entre el 96 y el 2006. Entonces, uno más atrás, la agarra después. Igual. Y respecto a lo que pasa en pobreza, y este es un tema, digamos, el tema técnico, es que, claro, el intervalo de confianza, yo puedo tirar una línea recta acá. ¿Cierto? Y si yo puedo tirar una línea recta, yo no puedo decir si las diferencias son significativas o no. Es así decir. Esta cosa que con la misma probabilidad, lo que sea, lo correcto es decir es que si la pobreza está o no está en ese margen. No sé con qué probabilidad está aquí, acá o allá. Lo correcto es que si la tasa de pobreza poblacional está en ese margen con esa probabilidad. Y la verdad es que en este caso, no. La pobreza está acá, está acá y está contenida acá. Yo creo que eso está... Y creo que en ese sentido es bastante, más allá de estimador puntual, es bastante reconocido que en temas de pobreza estamos bastante estancados. Voy a entrar al por qué, en un segundo. Entre el 2006 y el 2011, ustedes ven indigencia, hay una reducción significativa entre el 2009 y el 2011. No hay duda. O sea, estadísticamente significativa, véanla por donde la vean, da. Pero cuando uno lo mira con el 2006, está un poquito más abajo. De hecho, los intervalos de confianza están contenidos, se tocan. Por lo tanto, técnicamente hablando, uno podría decir que entre el 2006 y el 2011, la cosa está más o menos parecida. Yo no puedo, formalmente, yo puedo decir que con un 95% de probabilidad, la pobreza, la indigencia poblacional estaba en este margen, en el 2006, y en este margen en el 2011. Se intersectan. No es muy fácil poder argumentar que hay una caída significativa en estos cinco años de indigencia. Pero sí hubo, sin duda, 2009-2011, una caída significativa de indigencia. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo interpretar los resultados? Lo bueno es que la indigencia disminuyó. Es una buena noticia. Nadie podría apenarse de eso. Y estamos alcanzando un nivel en términos puntuales, levemente inferior al del 2006. Lo malo es que no es posible concluir que la pobreza disminuyó entre el 2006 y el 2011. Lo feo es que cada vez es más difícil disminuir la pobreza e indigencia. Por un tema, este es un tema, economía 101, ¿cierto? Rendimiento decreciente. Aquí es, cada vez se nos va a ser más difícil poder focalizar correctamente, buscar a la persona correcta, y el aparato del Estado, ¿cierto? es grande, y hay que meter las cosas en forma eficiente. Evidentemente, nos va a estar costando cada vez más recursos y esfuerzos poder terminar con esto. Ahora, cuando uno mira esta cosa, y mira la dinámica, parecen cosas re entretenidas. Y un poco la conclusión a la que los quiero llevar es que el mejor ejemplo de que el crecimiento económico sí afecta a la pobreza es lo que ocurrió en el 2009. Más allá de lo que ustedes ven en el 2011, el 2009 es un año atípico. Es un año, la encuesta se toma sobre la crisis, ¿cierto? Ustedes miran los primeros percentiles de ingreso y hay cosas muy extrañas, hay un porcentaje importante de gente que no recibe ningún subsidio del Estado en el primer percentil. ¿Y cuál puede haber sido la lógica? Esto estoy conjetura, ¿cierto? Quedo desempleado el mes pasado, me fueron a entrevistar, sin peca, tasa de desempleo dos dígitos, cero. ¿Usted recibe subsidio del Estado o no? Pero la verdad es que he desempleado hace poco. Entonces, todavía no ha entrado el Estado a ayudarme. Un poco esa es la historia que yo creo que está ocurriendo acá. Y ustedes lo ven un poco en esta figura. O sea, este es el cambio porcentual en la distribución del ingreso per capital por percentil. Esto es una figura, ustedes de hecho, hay un paper de Rodrigo Herrera con Osvaldo Larrañaga que lo hizo entre el 2000 y el 2006. Yo lo hice antes entre el 2000 y el 2009. Y ahora estoy haciendo para el 2006-2011, que es la línea azul. Y ustedes ven lo interesante es que 2006-2011, o sea, yo comparo 2006-2011, efectivamente crecen un poco más los ingresos de los más pobres. Estos son los percentiles más bajos. ¿Cierto? Y acá hay una caída en los más ricos. Pero la diferencia fundamental cuando yo hago 2009-2011 es lo que ocurre acá abajo. O sea, si yo tomo el ingreso per cápita del primer percentil, el 2009, y lo comparo con el 2011, tengo un aumento brutal. 120%. ¿Ok? Y eso lo puedo interpretar de dos formas. Crecimiento económico ha ayudado a esta gente, ¿cierto? A estar en mejores condiciones, probable. Pero también es que el hecho de no haber crecido en 2009 con la crisis, evidentemente el ingreso per cápita de los hogares se vio muy afectado. ¿Cierto? Entonces déjenme mostrarles un poco la dinámica de pobreza. Y esto, por eso les contaba que ser entretenido, porque me puse a jugar con esta cuestión. Entonces déjenme mostrarles, por ejemplo, cómo se ha movido la pobreza en el tiempo, por región. Cada una de esas pelotitas que ustedes ven ahí son regiones. ¿Ok? Y voy a agarrar el 90 y lo voy a echar a correr. ¿Ok? Entonces veamos cómo va. Voy a marcar, creo que tengo una marcada por aquí, la octava. Déjenme marcar la octava para que la vean bien. Ahí viene la octava. Entonces el 90-92 cómo viene cayendo. Es bien increíble cómo cae. ¿Cierto? El 98, crisis asiática, la cosa se queda más o menos plana. Del 2000 adelante empieza a caer de nuevo fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. 2008 se pega una subida a 2009. 2010, 2011. Yo, cuando veo esta figura, la verdad que el crecimiento económico tiene un efecto significativo sobre la pobreza, no me queda ninguna duda. Pero además es bastante claro que la cosa también está en caso, sobre todo cuando viven las cosas por regiones. Hay mucha dinámica regional interesante. Déjenme ilustrar esta cosa de ahora en lógica del ingreso per cápita. Entonces les voy a mostrar ahora qué ocurre cuando lo echamos a correr por ingreso per cápita. Entonces el ingreso per cápita empieza a aumentar, pobreza empieza a caer, a caer, a caer, está la región metropolitana, ahí está la región metropolitana, sigue aumentando, sigue aumentando, pobreza está plana y con un ingreso per cápita de 300.000 pesos. La octava cae, la pongo simplemente porque también ilustra un poco el punto, viene cayendo, pero al final del día cuando uno mira la figura y cómo se mueven estas cosas, evidentemente el crecimiento económico es muy importante, pero cuando yo mido 2006 y 2011, la verdad es que no hay mucha acción. Hay cosas que se mueven hacia arriba, hay regiones que mejoran, hay regiones que empeoran. Ahora, uno de los elementos que sí creo que es muy importante, que es un poco la lógica del gasto fiscal en pobreza y más vulnerable, es cómo se mueve el ingreso per cápita con los subsidios per cápita. Y esto es importante porque lo que uno debería esperar es que a medida que aumenta el ingreso per cápita de las regiones, lo ideal sería que el subsidio vaya cayendo. Y acá lo van a ver, el ingreso per cápita empieza a aumentar, los subsidios muy bajos entre el 90 y el 98 no aumentan mucho el ingreso per cápita. Llegamos al 2006 y en el 2006 la verdad que hay una explosión. ¡Bum! Cómo saltan los subsidios del Estado. Y esos subsidios no se quedan, no bajan. Si ustedes lo miran de nuevo, acá está el 2005, 2004, 2006, 2009, eso es, ¿por qué? Es porque son políticas sociales por el tema de la crisis. 2011. Hay algunos cambios, pero en la práctica aumenta el ingreso per cápita y los subsidios no caen. ¿Cierto? La pregunta entonces es qué es lo que estamos haciendo con esa plata y voy a volver a eso en un segundito. Miremos un poco lo que pasa, hagamos una, digamos, con una lupa miremos lo que ocurre con la extrema pobreza. Entonces, esto de nuevo, datos que voy a hacer con que hice el fin de semana. Puede que las transferencias del Estado no estén tomando distintas cosas, ustedes quieran, 2006, 2009, 2009, es esto que hacemos los economistas cuando miramos este tipo de información. Y las transferencias del Estado sumaban al 2006 717 millones de dólares, 2009, 2.133, eso fue, ustedes vieron el salto explosivo que aparece en la figura, eso es un cambio masivo, pasamos a 2.100 millones de dólares. Y en 2011, de acuerdo a agarrar los subsidios del Estado, sumarlo, estamos en los 2.000 millones de dólares. La brecha de pobreza en 2006 eran 723 millones, eso es lo que cuestaría anualmente terminar con la pobreza si usted pudiese identificar en la CACEN y va a ir a buscar a la gente y darle la transferencia exacta. Hoy día son 1.200, perdón, el 2009 eran 1.200 y el 2011 son 1.259. Desde el punto de vista de los gastos que uno debería incurrir para terminar con pobreza, la verdad que la cosa anda más o menos igual, eso es un poco el punto. En indigencia, eso sí, hay un cambio, el 2009 eran 197 millones de dólares, esa era la brecha en indigencia, lo que costaba anualmente terminar con la indigencia de 200 millones de dólares, que la verdad que para las cosas que nosotros, para las reformas tributarias que se discuten, para los montos de subvenciones, 200 millones de dólares no luce tanta plata, el problema es que es difícil encontrarlo, es difícil ubicar a esta gente, es difícil hacer la política social bien focalizada. Y el 2011 son 153 millones de dólares anuales, cae, veamos qué fue lo que ocurrió. En fin, ya tiene muchas cosas pero se la puede tratar de hacer sencilla. Lo que acá agarré es cada uno de los percentiles, el percentil 1, el percentil 2, hasta el percentil 5. Esto que está acá es el percentil 1, el 2006, el percentil 1, el 2009, el percentil 11, perdón, el percentil 1, el 2011. Esta es la línea de indigencia rural, esta es la línea de indigencia urbana. Observen lo que ocurre con el percentil 1, entre el 2006 y el 2011. Este es el ingreso per cápita del percentil, nominal, no hay ajustado para nada. Son las lucas que reportan en la encuesta. El 2006, un poquito más de 5.000 pesos. El 2009, cae debajo de los 5.000 pesos. Y el 2011, sube 10.000 pesos. ¿Qué es lo que pasa en el 2009? Vean lo que ocurre con el ingreso per cápita. Este es el ingreso autónomo. Recuerden que el ingreso total es la suma del ingreso autónomo, más las transferencias del Estado, más algo que es el alquiler imputado, que lo discutimos con Juan Carlos en su momento en una comisión que es una cosa media rara, pero bueno, está ahí. Y lo que ocurre con el ingreso autónomo de los hogares es que entre el 2006 y el 2009 cae de una forma brutal. O sea, eso azul que está ahí casi desaparece. Y vuelve, ¿cierto? El 2011. Y ustedes ven cómo entre el 2006 y el 2011 la tendencia que ustedes observan en línea pobreza urbano-rural, la verdad que agarra también en términos del ingreso autónomo. Esto se observa en cada uno de estos percentiles. La misma lógica aplica en el percentil 2, la misma lógica en el percentil 3. De ahí para adelante ya no son pobres. El percentil 4 ya no son pobres. Ustedes lo pueden ver en esta línea rural, ¿cierto? Y este es el percentil 5, que no son ninguno pobres. Todos están sobre la línea pobreza, en promedio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el 2009? Y eso es lo interesante, ¿cierto? Es que el 2009 es el mejor ejemplo de que el crecimiento económico y la situación económica tiene un efecto directo sobre los ingresos de los hogares. Otra forma de ver lo mismo. Este es el porcentaje del total de los ingresos que reporta el percentil. ¿Cuánto viene del alquiler imputado, que es esta cosa rara que hacemos, los subsidios del Estado y el ingreso autónomo del hogar? ¿Y qué es lo que observamos acá? Miren en el 2009. ¿Qué es lo que ocurre con el primer percentil? Estamos hablando de que casi un 50% de los ingresos de esa familia provenían de las transferencias del Estado. Esos 2.100 millones de dólares estaban enfocados, estaban acá, en lo rojo. La pregunta es que si esto era política de asistencia en el evento de la crisis, ¿por qué seguimos con 2.000 millones? Y eso es un poco los retornos decrecientes a las políticas sociales. Porque es difícil. Una vez que ustedes dan un beneficio, cual sea el motivo, la verdad que es bien difícil quitarlo. Pero los hogares del primer percentil hoy día, 2011, la verdad que lo hacen mucho mejor. Tienen un 45% de sus ingresos provienen de los ingresos autónomos, o sea, su trabajo, que es bien parecido a lo que hacían en el 2006, muy distinto a lo del 2009, por razones obvias. ¿Cierto? Aproximadamente un 20% está asociado a los ingresos de los subsidios y el resto, este 30%, es el alquiler imputado. Por lo tanto, de nuevo, el caso del 2009 es el mejor ejemplo de los beneficios del crecimiento económico. Creo que las políticas sociales tenían nombre y apellido en términos de que esta cosa, y siguen teniéndola, ¿cierto? Que esta cosa fue y atacó un problema puntual y hoy día estamos tratando de dirigirnos más al tema de las condicionalidades, ¿cierto? en buena hora. Pero, cuando uno mira el 2006 y el 2009, la verdad que todo indica que la cosa anda bastante, bastante parecida. Veamos el gasto social. Y esto es la discusión respecto al bono. Yo el bono no lo voy a dividir por 12, lo voy a multiplicar por 12 porque no lo pudieron dividir, entonces lo voy a tener que multiplicar por 12 en las cosas que no sé cuánto afecta y la verdad que no es relevante. Así lo voy a tener que hacer. Entonces veamos qué es lo que dice lo que dice acá son el porcentaje y las transferencias totales que recibe un percentil. Entonces, cuando yo veo toda la población que es el 100%, ellos tienen que sumar 100 porque se llevan todas las transferencias, las sumo todas. Esto es como la curva de Lorenz. Y después veo el 50% y el 50% está acá, ¿cierto? El 50% se llega como al 70%. Bueno, de hecho, el 11% de todos los subsidios que se entregan en el 2006 eran dirigidos al 30% más rico. Es una medida de cuán bien focalizado está el gasto público. El 2009 subió al 25%. O sea, no solamente se puso más plata pero además aumentó el porcentaje porque tenemos un problema de focalización importante, ¿cierto? Esa plata fue al 25% fue a los hogares del 30% más rico. Y sucede que no lo mejoramos mucho en el 2011 porque el 27% ¿cierto? De todos los subsidios del Estado están dirigidos al 30% más rico. Yo creo que este es un tema muy importante. Yo creo que este es el tema cuando estamos hablando del futuro de las políticas sociales, ¿cierto? Más allá de las mediciones que estamos desarrollando y que estoy absolutamente de acuerdo que hay que tratar de mejorarla. Yo creo que esto es como atacar el problema y que nosotros estamos gastando... Subsidios, subsidios, mi mamá todavía un hermano chico hasta hace poco recibía el subsidio familiar, la asignación familiar y llegaba y no había nadie que chequeara y bueno, esa yo creo que esa es una cosa que hay que empezar a trabajarla, digamos, eso es una cosa importante. Pero no, o sea, cuando uno mira 2006-2011 en esta dimensión que es esta curva de Lones que inventamos la cosa anda no es tan... Hay un peoramiento en la focalización del gasto social. Entonces, para efectos del futuro, la verdad que la situación de este año no puede volverse a repetir. O sea, yo no puedo... Yo no sigo mucho Twitter, pero enterar de la discusión de si la I11 estaba o no estaba por Twitter, yo creo que eso está... O sea, no estamos en eso. O sea, eso está bien para Hollywood, para, no sé, para la gente de televisión, pero para efectos de la discusión técnica no, no debería ser eso. Todos perdieron, la verdad que no, eso es una versión cortoplacista de esta cuestión. Todos se ven afectados por esta cuestión, pero la verdad que lo que hay que tratar de hacer es mirar la cosa más de largo plazo con un cambio de institucionalidad, con un calendario de entrega de los datos, lo mínimo para que sea en 2012, o sea, que cuándo vamos a tener la información respecto a qué fecha van a tener la información respecto de la entrega de los datos. Esa cuestión es mínima con las bases de datos, con todo. ¿Pero qué es lo importante del crecimiento económico? ¿Hay condiciones necesarias pero no suficientes? Creo que eso está bien plasmado en las figuras que les mostré. Afortunadamente en el 2011 volvimos a la situación del 2006, hubiese sido tremendo, imagínense ustedes con 6% de crecimiento que los datos del 2011 fuesen igual de parecidos a los de 2009. Sería terrible. Por lo tanto es positivo que efectivamente haya caído la indigencia entre el 2009 y el 2011. La pregunta es por qué la pobreza no cae en forma significativa, por qué el crecimiento, esta primera lógica, el crecimiento económico sí es importante. El crecimiento económico es lo que explica, el crecimiento de los salarios es lo que explica la salida de la gente de indigencia. Esto me la salté pero creo que es relevante. Si ustedes ven el cambio de los ingresos autónomos, la línea que está acá es la línea de pobreza, el cambio de la línea de indigencia. La línea de indigencia aumentó 4 lucas entre el 2009 y el 2011. Los ingresos autónomos del percentil 2 aumentaron en 7.000. Eso ayuda a cerrar la brecha. Percentil 3 casi 8.000 pesos. Percentil 4 otros 8.000 pesos. Eso es lo importante. El crecimiento económico no hay duda que es el motor que está detrás del aumento del ingreso autónomo del hogar. La pregunta es por qué le pega ahí y no le pegó en el otro margen. En el margen de pobreza. Por lo tanto mejor focalización es primordial. Y el último que es el ingreso autónomo familiar que es un programa que creo que tiene todas las características para ser el poster boy de las políticas públicas si ustedes quieren. La cosa que efectivamente vamos a poder tomar reflexionar y poder aprender. Esto es progresa en México. Oportunidad en México. Este programa que hoy día está funcionando lo importante es que sea evaluado y hay una evaluación. Que los resultados de esa evaluación estén disponibles, que se entreguen los datos, hacer costo-beneficio, hacer este tipo de análisis. Yo creo que el ingreso ético familiar y probar que el ingreso ético familiar genera los incentivos para que la gente salga de la pobreza a través de su esfuerzo, su ingreso autónomo y no a partir de subsidios. Esa es la parte que tenemos que aprender. Y por lo tanto, de nuevo, el desafío para el futuro es obviamente la institucionalidad. Es evidente que eso necesitamos mejorar. Pero creo que más importante que eso es uno la focalización. Creo que ahí estamos todavía en veremos. Y segundo, el desarrollo de programas de intervenciones tipo de ingreso ético familiar en el cual puedan ser evaluados, podamos sacar lecciones de ellos, podamos mirar los datos y podamos hacer costo-beneficio. Porque la verdad que como vamos a meter más plata no es necesariamente sinónimo de menor pobreza. La pregunta es cómo pensamos fuera de la caja, ¿cierto? Hablo de Vox perfecto de poder entender cómo cambiar las políticas públicas, cómo modificar y mejorar las políticas públicas para generar los incentivos que la gente salga de la condición de vulnerabilidad. Eso.